Son molestos, llevamos años denunciándolo, y no para este gobierno, para algunos otros, pero ahora desde hace seis años y medio el que sufrimos es este gobierno. Les irrita especialmente Maite, fíjese, aquí tenemos un reportero que es muy valiente, Bertrán Endongo, y que se ha convertido en una suerte de azote para socialistas impenitentes como el ínclito Pachi López. Se acerca todos los días, ya que no nos dan la palabra ni en el Congreso ni en Moncloa, pues ¿qué hacemos? Cumplir con nuestra obligación de informar, porque somos depositarios de derecho ajeno, de informar y trasladarle a los ciudadanos lo que el poder siempre quiere ocultar, y como no nos dan la palabra, pues les preguntamos en la calle. El otro día Bertrán perseguía unos metros, como siempre hace a Pachi López, al grandón Pachi López, Bertrán es todavía más grande que él, y le hice una pregunta que le irritó especialmente, porque Pachi, que es un tío, los que le conocimos hace siete vidas, en siete vidas anteriores, es un tío sanguíneo que se pone colorado, que se pone, no sé si será tauro, pero en fin, cuando se enerva y se pone nervioso y se encorajina, se le nota mucho, ¿no? Entonces le preguntó Bertrán por Isaías Carrasco, una de las, no sé si son trece o catorce, víctimas, concejales, ediles y cargos públicos socialistas asesinados por la banda criminal ETA, cuando yo estaba, pues sí, alrededor del año 2000, 2001, y esa imagen, para su oprobio y para su vergüenza, del propio Pachi, que era uno de los cuatro que llevaba el féretro de su compañero, y le preguntó que cómo se sentía después de la aprobación de esta ley, y que si recordaba aquella tarde, Pachi López, que además echó, expulsó a Mariano Rajoy de la capilla ardiente de Isaías Carrasco, sobre todo con, en fin, para que le hicieran la foto y con gran efecto mediático y tal, que cómo se sentía, después de haber llevado hace veintitantos años el féretro de Isaías Carrasco, al haber aprobado esa ley y al beneficiar a los terroristas, aparte de llamarle carroñero y decirle que era un caralla, le dijo que ellos no habían beneficiado a los terroristas, ese afán que tienen además por mentir, porque ni siquiera reconocen, podían, fíjense, hacer un discurso cínico y terrible, pero podían dar la cara y decir, bueno, sí, estamos beneficiando a los terroristas, pero, porque creemos que hay que pasar, esto que dicen siempre, que hay que pasar página, que hay que venir hacia el futuro, pero reconocer lo que es evidente, pero lo niegan, lo niegan como ratas cobardes que son, y luego, pues les hacen desplantes a las víctimas, como el que le hicieron a usted el sábado pasado, Maite. Sí, no, pero estamos acostumbrados a que nos mientan a la cara continuamente, esta semana pasada, el lunes fue cuando nos enteramos de esta noticia, y el martes empezaba el Congreso Internacional de Víctimas de la ONU en Vitoria, y, bueno, con esta noticia y con esto nos fuimos a, me fui a Vitoria, decís ahora, me has dicho que a vosotros nos dan voz, bueno, pues a mí tampoco me dieron voz en ninguna mesa, ¿no? Entonces, teniendo, siendo la asociación de víctimas del terrorismo más antigua del mundo, y la más numerosa con muchísima diferencia, pero no digo ya solo de España, sino de todo el mundo. Todo el mundo. Y siendo el Congreso en España, hombre, yo creo que la UBT debería de haber estado en una mesa, pero no nos dieron tiempo en una mesa, me dieron tres minutos desde mi asiento en una de las últimas mesas, y, bueno, por supuesto, tres minutos que aproveché, cogí el micrófono, y expliqué cómo está realmente la situación de las víctimas y del terrorismo en España, ¿no? Eso les fastidia mucho, pero, bueno, tres minutos, yo creo que han sido los tres minutos más vistos y más oídos de todo el Congreso de Vitoria, así que por ese lado muy bien. Pero, bueno, yo lo que no me imaginaba era que estaba anunciado que iba a ir junto con el Rey, iban a ir varios ministros, iba a ir al ministro Marlaska, y, hombre, después de abrir la noticia de ayer, no creo que se atreva a venir a un Congreso de víctimas, pues, bueno, allí estuvo, allí se hizo un discurso diciendo que siempre a favor de las víctimas, que somos un referente, que somos... bueno, pues lo que dicen siempre, ¿no? Y luego, pues, nos metieron en un salón a todos para estar con el Rey, con todas las autoridades. Por supuesto, yo no quería ni acercarme a Marlaska, porque, bueno, durante su discurso, la verdad es que me dieron ganas de levantarme y de irme, pero, bueno, por educación y por respeto a Su Majestad el Rey y a las autoridades que había, no solo nacionales, sino internacionales, bueno, pues no lo hice, ¿no? Pero cuando, en un momento dado, yo digo, no quiero ni verlo ahora, y en un momento dado, él me ve y viene hacia mí y dice, no, ma, y te dame un beso, ¿no? Bueno, como tú comprenderás, ya no voy más y está bien. Por supuesto, no le di eso ni nada, le di el saludo, pero, bueno, le dije que no tenía vergüenza, que ya estaba bien de mentirnos en la cara, ¿no? Recuerdo que cuando salió elegido ministro, bueno, nosotros estábamos encantados de que por fin había un ministro del interior que iba a entender las víctimas, que tenía mucha sensibilidad, hasta que nos empezó a mentir. Entonces, con el tema de los acercamientos, nos dijo que, bueno, pues que no nos preocupáramos, que iba a haber como mucho una veintena de acercamientos, por supuesto sin delito de sangre, y ni en ningún caso los iban a llevar a cárceles del País Vasco, sino a cárceles cercanos, ¿no? Vimos como después se los llevaron absolutamente a todos, ¿no? Entonces, esa fue la primera mentira. Después de esas mentiras, bueno, pues ya la última, la realidad, bueno, vamos a ver cómo dices, que aquí en el centro de todo estamos las víctimas del terrorismo, el discurso, si es mentira. Quien está en el centro de vuestras políticas y de vuestra preocupación son los presos de ETA, no las víctimas del terrorismo. Estáis trabajando para los presos de ETA, para que salgan a la calle.